La eternidad La eternidad En nuestro amor La eternidad En nuestra misa La eternidad Y en tuve la comunión La eternidad San tu Padre Dios La eternidad En tu luz de amor La eternidad Y en tuve la comunión La eternidad De todo su paz Hay eternidad En tu dulce paz Hay eternidad Bendita comunión Hay eternidad En el salvador Hay eternidad En tus brazos de amor Hay eternidad En tu corazón Hay eternidad En tu dulce con Muño Para tu gloria Para tu gloria Hay eternidad En tu dulce paz Hay eternidad En tu dulce Hay sanidad Divina Hay eternidad En tu dulce paz Hay eternidad En tu amor Hay eternidad En tu dulce paz Hay eternidad En tu amor Hay eternidad Y me llamo En tu dulce paz Hay eternidad Te llamo Gracias.